Señora vicepresidenta, hace un año de su reforma laboral que está siendo un arma de destrucción masiva de empleo y una fábrica de despidos más fáciles y más baratos, que ha provocado una reducción espectacular de los salarios y un aumento de la precariedad. Ustedes practican una falsa austeridad injusta y suicida, que está provocando niveles de desigualdad y de pobreza nunca vistos e insufribles para la ciudadanía. Todo ello, además, lo hacen culpabilizando a las víctimas de sus políticas, parados que, según ustedes, no buscan activamente empleo, empleados públicos ociosos y ciudadanos que han vivido por encima de sus posibilidades. Están recortando el acceso a la educación y a la salud, incluso a la justicia, por falta de recursos públicos, dicen, mientras ustedes y sus amigos evanen impuestos hacia paraísos fiscales. Están utilizando el poder del Estado para hacerse amnistías fiscales a la medida y, si hace falta, también indultos. Han privatizado el poder y lo han puesto al servicio de una casta económica especuladora y corrupta, que actúa con la impunidad que ustedes le garantizan, compartiendo luego con ustedes los beneficios. La ciudadanía constata que las principales instituciones de este país están carcomidas por la corrupción, la monarquía, el gobierno central, gobiernos autonómicos, entre ellos el de Cataluña. Y ante esta situación, ustedes, el gobierno, nos proponen estudios, comisiones, cumbres, leyes que nunca se cumplen y demás placebos. ¿De verdad, de verdad creen que así se recupera la credibilidad de la política y las instituciones? Señora vicepresidenta, tenemos este país, España, tenemos un presidente del gobierno bajo sospecha, al que de tanto mentir y engañar ya nadie le cree. Un presidente que no tiene credibilidad, que no tiene autoridad y que no puede continuar pidiendo austeridad. La ciudadanía espera de ustedes que el presidente dimita, que se convoquen elecciones, pero no unas elecciones cualquiera, sino unas elecciones para un proceso constituyente. Eso es lo que necesita este país. Gracias, señor diputado.